Ya esta hoja ya está procesada ya y está lista para empezar a trabajarla. Hay que plancharla y de ahí ya queda lista. La plancha, como uno plancha la ropa, una sola pasada nomás, más de dos pasadas no. Esas se pueden resecar ahí, pero usted las saca a la oración, están pero estupendas. Vamos a hacer unas bolsitas que son las que se usan para los collares, anillos, aros. Es fácil de hacerla. Entonces después esto se corta con tijeras ahí, da vuelta a la flor y queda así como está aquí. Por ambos lados tiene la misma florcita. El descubrir esto para mí fue muy lindo. Esto a uno lo hace, como decirle, olvidarse de los problemas que hay. Y a eso me dedico yo, a trabajar, trabajar, trabajar. Estas son flores con hojas de choclo y el centro son unas pelotitas que da un árbol. Esta muñeca la enseñó a hacer la profesora, fue la primera muñeca. A mí no me gustó, lo digo al tiro, a mí no me gustó por una razón. Miren el centro. Toda la hoja que no la va a ocupar, yo la junté y hice el cuerpo con pura hoja de choclo. Ahí es donde yo uso la hoja del maíz humero, como le dicen ustedes, porque es más ancha y se nota la fibra para los vestidos de la muñeca. ¡Gracias!